Vamos a hacer un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado típico que es la caída libre. En la caída libre tenemos un cuerpo que dejamos caer desde cierta altura sobre el suelo. Desde una altura h el cuerpo en principio, en el primer ejemplo que vamos a hacer, la velocidad inicial del cuerpo va a ser 0 m por segundo. Y es uniformemente acelerado porque sobre el cuerpo actúa la aceleración de la gravedad, que vamos a poner que es menos 10 m partido segundo al cuadrado, aunque sabemos que es menos 9,8. Entonces vamos a hacer el siguiente problema. Dejamos caer un cuerpo desde una altura de 30 metros. Calcula A, el tiempo que tarda en caer y B, la velocidad que lleva cuando está a punto de tocar el suelo. Bien, tenemos dos estados. El primer estado es el cuerpo arriba a una altura, un espacio inicial, le voy a poner X0, de 30 metros. Es muy importante el sistema de referencia. El sistema de referencia va a estar en el suelo, por tanto el espacio final va a ser 0 m. Está a una altura de 0. Luego, todo lo que va hacia arriba va a ser positivo y todo lo que va hacia abajo va a ser negativo. Así que la aceleración es menos 10 m partido segundo al cuadrado. Y la velocidad inicial es 0 porque lo soltamos. Voy a escribir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que son velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo y espacio final igual a espacio inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y voy a sustituir los datos que sé. La velocidad final no la sé, pero la velocidad inicial sí la sé y es 0. La aceleración es menos 10. Y el tiempo T. Y luego en la otra fórmula sé que el espacio final es 0 m, porque creo que calcula la velocidad cuando va a tocar el suelo. El espacio inicial es 30, la velocidad inicial es 0 por el tiempo 0 y ahora es un medio de menos 10. Voy a poner menos 5 T cuadrado. Entonces, de esta fórmula del espacio puedo despejar la velocidad porque me queda menos 30 igual a menos 5 T cuadrado, donde me queda que T cuadrado es igual a 6 y por tanto T es igual a más menos raíz de 6.